Medio miller de personas se han concentrado este lunes a las puertas de la biblioteca de Aldea del Rey para participar en el casting de la serie 30 monedas, dirigida por el director Álex de la Iglesia y producida para HBO. Del casting saldrán elegidas unas 50 personas que rodarán en el castillo de Calatrava la Nueva la primera quincena de septiembre. Como sabes, quien va a rodar esto es HBO, entonces esta distribuidora tiene tanto prestigio que ha hecho que acuda muchísima gente para el rodaje de esta serie. Simplemente las personas que sean elegidas en el casting las citarán y formarán parte de extras de esta serie que va a ser robada, como todos sabéis, en el castillo de Calatrava la Nueva. El castillo se va a ver en todo el mundo y entonces esta serie se está robando también en Jerusalén, por ejemplo. Entonces nos pone a esa altura, nos deja sorprendidos, por supuesto. Porque ya sabéis que en este castillo se ha robado también la película El Capitán Trueno y dice que tenemos un escenario natural que es incomparable. Entonces creemos que esto va a ser un buen eficace para otros posibles rodajes. Me hacía ilusión además trabajar en una serie, si es que no, porque veo que hay mucha gente. Somos en un grupo de teatro en Ciudad Real y me lo dijo una amiga que había un casting y entonces hemos venido varias del grupo. Nos está haciendo un casting para la 30 monedas del director Álex de la Iglesia. Entonces van a elegir entre 50 y 100 personas para actuar de figurantes durante el rodaje de la película. Ahora mismo acaba de entrar el segundo grupo de 30, pero según la gente que vemos aquí seguramente habrá de 300 personas. La defectora es que luego arriba es todo súper rápido y muy sencilla. Sí, tenemos que tener disponibilidad la primera quincena de septiembre. Tienes que firmarlo y esperar a ver que nos llaman. La verdad que piden bastantes datos y el perfil lo damos. Sí, porque además piden gente con rasgos raciales. El perfil lo damos, aunque no somos... Pero sí, sí puede ser. Lo que piden, pero tenemos rasgos parecidos. Pues mira, yo es que no sé muy bien cómo es este casting y no sé qué hay que hacer, no sé qué hay que cantar, hablar, pero vamos. Una orilla y algo, ¿no? Desde la media o más. Pues la verdad que ha sido una grata sorpresa lo que nos hemos encontrado. Es verdad que ha sido una cosa que se venía gestando en época anterior, ¿vale? Y el que hable de la iglesia y HBO haya elegido la aldea y el sagro castillo convento de Caracabana Nueva, pues la verdad podéis comprender que es un auténtico orgullo y es un motivo de satisfacción en todos los sentidos. Bueno, se ha hecho una convocatoria pública que la verdad que ha sido muy bien demandada. De hecho, anoche ya hubo gente que pernoctó en la brega municipal, en concreto un caso de Sinturna del Curioso, la persona que venía de San Sebastián en la brega municipal. Y de esta mañana, desde las 7 menos cuarto de la mañana, prácticamente la fila ya estaba puesta. El casting consiste, como decía la convocatoria, seleccionar entre 50 y 100 personas aproximadamente para el rodaje de la serie de 30 monedas que se hará en los meses de verano. Sobre todo andan buscando los perfiles, el salto, bajito, caldo, no sé qué para, luego la figuración, que vamos a ser como parte de la realidad que van a crear. Es poco como para, no es para actores, es para, para, pero yo quiero ser, yo quiero ser esposa. Alex, si me ves vengo desde San Sebastián. Queremos ser algo más que el decorado. Vengo desde San Sebastián, a este hombre lo he visto a la primera y lo digo muy en serio porque para demostrar que vengo desde San Sebastián. Viene desde San Sebastián. Si me ves Alex, esto me lo dio. Gracias.